populares, el chiste es que nos encontramos aquí en el centro que es el jazz para nosotros, entonces, por eso, por eso es el nombre Indemiro, que vamos a estar con otra rolita más para ustedes, esperamos que disfruten y que valoren todo el talento michoacano que hay, que se va a presentar, que solo va a ser una probadita de cada grupo, pero con mucho talento, que bueno que están aquí, que bueno que pueden venir a disfrutar de estas cosas, que bueno que hay apoyo para estas cosas. Seguimos. Este es un tema del señor Chick Corea, Chick Corea, Spain. ¡Gracias!